Cada vez pongo la cámara en un sitio y no sé si me estoy llevando muy bien con ella, ¿eh? Es que no me gusta. Bueno, ahí se queda la cámara. Es que me estoy peleando con la cámara, ¿vale? ¿Por qué? Es que no me gusta. Es que aquí soy una cabeza colgando casi. A ver, es que luego me acerco de intensidades. Bueno, pues mira, aquí me quedo. Voy a jugar algún nivel más. Voy a jugar... A ver, es que tengo uno de tic-tac, pero me da un poco de miedo. Voy a ponerlo, pero me da un poco de miedo, ¿eh? A ver, con qué nos sorprende tic-tac hoy. Es que escapar de la cárcel, maldita. Ah, mira, un 50% de éxito. Va a ser fácil y todo. Bueno, vale. Un poco largo parece, ¿no? Porque tres minutos... El récord parece bastante largo. Es que, ¿ves? No estoy yo muy cuadrada, ¿eh? Bueno, mira, da igual. Aquí me quedo. Vale, vale. Es que, a ver, a mí lo de escapar de la cárcel, maldita, así a primera, me suena a asustarme, ¿sabes? Me suena a... Estás jodida. Pero parece ser que no. Otro puzzle para variar. Luego alguien me dijo, déjate de hacer puzzles y no sé qué, no sé cuántos. Eso es lo que hay. Mientras sean puzzles, que se puedan pasar, está bien. Llega la meta de deseliminar todos los huesitos. ¿Y cómo eliminan los huesitos? A ver, espera. Eh... quita el comentario. ¿Dónde me llevará esto? ¿Vale aquí? Es que hoy no me siento muy ágil mentalmente el alma. Sinceramente, ¿eh? ¿Eh? Ah, bueno, espérate. ¿Es porque puerta albiné? No, no se sienten. ¿No? No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. ¡Vamos! Estoy muy callada, ¿eh? ¡Qué! ¡Aaah! Bueno, me he quedado cuatro maneras, ¿no? Ah, y aquí tengo que pulsar las otras, ¿vale? ¿Qué? Puede ser que pulsarlas se pulsan por aquí, no, por eso, ¿qué? ¿Y este bicho con alma? Ah, con la estrella fumada. Pero mucho más claro, hombre, así. La verdad es que No sé cómo ir Al sitio al que tengo que ir Es que yo quiero ir ¿Dónde están los switch estos? Es que yo no puedo coger esto La cajilla esa Para meterme por la otra puerta ¿No? Siendo esto A no ser que me haga daño Mira, vale, vale Sí, pero ahora vuelve tú A donde tengo que ir Ah Ahora conmigo ya lo consigo Vale, es por ahí Ah, no, por este es por el que no me voy a meter No, ah Porque yo he cogido la moneda de aquí Y esta puerta donde me lleva Probablemente la haya guiado Estoy un poco perdida Pero bueno Solo me queda una moneda y después Ah, después me meto por una caja de esas ¿No? No De esta Bueno, antes me queda coger una moneda A ver, me queda una moneda y tengo bastante tiempo O sea, yo creo que la quiere Por ese azul me he metido yo Os imagináis que nunca llegó al final Sería muy triste Que gracioso eres, eh Ay, que la he liado Vale, vale, vale Pues yo pensaba que por el otro tono me lo podía meter Tío, yo es que creo que haciendo un nivel como este Me perdería yo sola, ¿sabes? No sé Al final yo ya no sabría ni por dónde tengo que ir La verdad Pues vale, pues lo dejo pulsado Es que no sé La verdad es que no sé que es mejor Vale, aquí tengo otra Con el tiempo Este no es el mismo sitio de antes Es otro Estoy muy rayado Porque las pierdo Porque no puedo ir a mal, no imagino Joder Es que aquí hay una puerta Ah, que es la misma puerta Un tubo Un tubo de lado Parece una iglesia Eso con la cara Ah, es verdad Que tenía que matar A los pichos estos Claro, vale Y ya iba mi bola, ¿sabes? Ni me acordaba ya Se quiere saltar Sin romperme la cabeza Y donde hay mapillo Ah, vale Este se muere No se muere Ah, solo son dos Pensaba que eran tres Si es que estoy empanadísima Como mato al otro Una P Porque hay una P Este bicho no se muere, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo que hacer ¿Cómo mato a ese? Podrías morirte Dejo Pero, ¿por qué me marcas Peso? Si tú vienes para acá Peso Olé, ahí Qué fuerte estás Venga Pómpelo todo, va Bien Ya puedo ir a la meta La pregunta es ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? Pero la verdad No sé lo que te va Eh, ahí hay una P ¿Tú crees para allá? ¡M! ¡Y la meta está ahí arriba! ¡Bien! Genial Genial, genial, genial No he sufrido Me pensaba que me perdería Y que no me encontraría Pero Pero Ha estado bien Ha estado bien Gracias por mandarme niveles Así de fáciles Te lo agradezco